Hola, yo soy Eduardo, estamos en Finlandia, en un trineo de perros, como estáis viendo, porque ya es una nave, se puede mirar el paisaje. No, 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 no. Estamos a 20 bajo cero, hace mucho frío, pero es una delicia, muy recomendable hacer esto. Ya digo, estoy en un trineo de nieve con perros, espero que os guste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.